¡Oh! 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 ¡Huskes! ¡Da! ¡Vin! ¡Chap! ¡Hey! Tuma de mambo pa' que mi gata prenda los motores Tuma de mambo pa' que mi gata prenda los motores Tuma de mambo pa' que mi gata prenda los motores Que se preparen que lo que viene es pa' que le den ¡Duro! Mamita yo sé que tú no te me vas a quitar ¡Duro! Lo que me gusta es que tú te le haces llevar ¡Duro! Todos los películas ella sale a vacilar Mi gata no pares engrear porque ella le gusta la gasolina Dame más gasolina No, me encanta la gasolina Dame más gasolina Él le gusta la gasolina Dame más gasolina No, me encanta la gasolina Dame más gasolina